Tengo una pinita que marca mi huella Tengo una pinita que canta dolor flotando Tengo una fierita gritándome desde dentro No es mi, no es yo Tengo una pinita que sopla no ventila Mi remolón, mi remolón Pa' qué, pa' qué, pa' qué Seguir llorando pa' qué Si solo son tres días mi niña y nos quedan dos Pa' qué, pa' qué, pa' qué Seguir llorando pa' qué Si solo son tres días mi niña y nos quedan dos Ya va una puerta, sale Ya va una el suelo más que de paz Ya va una puerta, oyele Vuelo remolón no anda quieto Vuelo revolcón no papadea No pestañe, ella no duerme Cuando habla de ella Vuelo remolón no anda quieto Vuelo revolcón no papadea No pestañe, ella no duerme Cuando habla de ella Ya va una puerta, sale Ya va una el suelo más que de paz Ya va una puerta, oyele Vuelo remolón no anda quieto Vuelo revolcón no papadea No pestañe, ella no duerme Cuando habla de ella Ya va una puerta, oyele Ya va una puerta, me queda un cabrón Ya va una puerta, me quedé Ya va una puerta, me queda un cabrón Ya va una puerta, oyele Ya va una puerta, me queda un cabrón